1, 2, 3, 4, 5 Nos esperamos en Córdoba con todo cariño aire limpia, agua pura, tierra sana, espectáculos, teatros, música, cordialidad, buenos precios Nos esperamos a todos en Córdoba este verano También van a bailar en Córdoba, cuarteto, claro que sí ¿Qué pasó con las palmas de la gente? ¡Vamos, escucho! ¡Muy bien! No te quiero y no me da frío a borrar los espectros Solamente son cuentos, el tiempo pasa, el caos creciendo Desastre, señales de que algo pasará Y un poco de amor, un poco de amor Un poco de amor, un poco de amor ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!